El día de hoy EA Sports ha sacado este nuevo Baggio en SBC, su precio aproximado es de 550 mil monedas Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento, link en la descripción ¿Qué destacamos de este Roberto Baggio? Pues bueno, para empezar hay que destacar que tiene elevado en ataque, bajo en defensa que a mi me encanta 5 en skills y 4 en pierna débil, su posición preferida es como MCO pero también puede jugar como media punta En atributos destacamos esa aceleración de 90 pero con un sprint de 85 así que yo recomendaría ponerle algún estilo de química que te suba velocidad Yo le puse cazador para mejorar un poco el disparo pero también sobre todo ese sprint Hablando del disparo nos encontramos con un posicionamiento, remates, potencia, tiros largos, voleas y penales Todo de 88 en pases que la verdad está bastante top para hacer MCO Visión 94, pase corto 93, pase largo 89 y un efecto de 93 Lo cual lo hace una carta muy muy buena para poder crearte jugadas y también para definir En regate que tiene cosas muy interesantes como ese control de balón de 95, los regates de 94 y las reacciones de 88 Pero desgraciadamente nos encontramos con una agilidad de 81 y un balance de 82 Si tú sientes que te falla en ese aspecto yo te recomendaría ponerle motor En defensa destacamos el cabezazo de 87 y en físico salto 70 y una energía de 85 En estilos de juego nos encontramos con tiro colocado, tiro bombeado, pase balístico, veloz y sus dos playstyle plus El primero de técnico y el segundo de pase al espacio Así que vamos a ver si vale la pena o no vale la pena este baggio en EFC 24 Vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 8.8 de calificación En aceleración está bastante bien la carta, honestamente no veo ningún problema para el meta actual Pero sí tengo que mencionar que en distancias largas sí lo siento un poquito lento La ventaja, como le he dicho con muchas cartas, fue el mismo caso de Claudia Pina, también de Zico La ventaja es que esta carta es para ocuparlo como MCO Entonces no va a haber tanto problema con las carreras largas Es cierto que en algunas ocasiones sí la vas a ocupar Pero no tanto si lo fueras a ocupar como delantero centro o por banda La verdad que en ritmo yo no le veo problema para ocupar esta carta Aunque si tú de repente quieres ocuparlo como extremo, como delantero centro o media punta Yo sí te diría que tal vez la velocidad puede llegar a quedar un poquito corta en largas distancias En espacios cortos va sobrado, lo hace bastante bien Pero en distancias largas sí tiene uno que otro problemita Así que por eso 8.8 en la calificación de ritmo Y ahora vamos chicos con el tiro Y en el tiro le vamos a poner 8.7 de calificación Le quitamos un punto por el tema de la pierna débil Y le quitamos .3 por rendimiento Una carta que la verdad define bastante bien Incluso como MCO es un jugador muy goleador Me encanta su alto en ataque y bajo en defensa Esto lo hace una carta muy participativa en cuanto a estás atacando La verdad que me gusta muchísimo en este sentido Pero sí tengo que mencionar que el tiro a pesar de no ser malo Porque ojo no es malo, tiene una calificación repito de 8.7 Sí lo siento un poquito bajo a comparación de cartas como por ejemplo lo es Zico Zico sí que tiene un disparo casi de delantero centro Y puede que en algunas ocasiones el tiro de este baguio te termine fallando un poco Sobre todo por la potencia, yo siento la potencia un poquito más nerfeada A mí que me digan que tiene 88 me hace dudar un poco Si me dicen que tiene un 85, 84 te lo creo En cuanto a los desmarques, el posicionamiento, la potencia, el tiro largo Creo yo que la estadística sí está bien O sea sí marca lo que termina marcando la carta dentro del juego Pero sí tengo que mencionar que la potencia en algunas ocasiones lo siento un poquito más bajo Ojo no dispara mal tampoco Estoy repitiendo, tiene un 8.7 de calificación Solamente le estamos quitando .3 Pero sí siento que en algunas ocasiones le falta un poquito más de potencia en el disparo No dispara mal, pero sí creo yo que en un mes aproximadamente puede quedar un poco corto el tiro Por fortuna nos encontramos con un playstyle de tiro colocado Que va a ayudar en algunas ocasiones aunque no sea playstyle plus Pero puede ayudarte en algunas ocasiones Pero sí tengo que mencionar que en algunas veces como que sí le falta un poquito más de potencia al disparo Porque termina fallando muchas ocasiones Así que por eso 8.7 en la calificación de tiro Ya lo vamos con el regate Y en el regate le vamos a poner, mejor dicho, perdón el pase En el pase le vamos a poner 9.7 de calificación Aquí la carta sí es una maldita locura Me encantan los pases por abajo que da este baguio Los balones filtrados que suelta son demasiado buenos Siempre los está dando con ventaja Y sobre todo los da muy precisos Los da al pie del jugador O si la ocasión lo amerita y ocupas que el pase sea filtrado También pasa muy bien por abajo el balón Se nota aquí el playstyle Y si es una carta que definitivamente sí se nota bastante, bastante bien En cuestión de los pases Va a ser una carta muy creativa Y créeme que va a terminar con muchas asistencias en tu club Si te lo terminas haciendo Pasando el balón es una carta brutal De verdad me gustó muchísimo en este aspecto Tantos pases cortos como pases largos Y balones filtrados Destaca muchísimo Es un MSO en toda la extensión de la palabra En cuanto a creatividad En creatividad se refiere Así que por eso 9.7 en la calificación de pase Y ahora vamos chicos con el regate Ahora sí, ya en el regate le vamos a poner 9.7 de calificación No le estamos quitando ni un solo punto Por el tema de que tiene 5 skills Pero le estamos quitando .3 por rendimiento Una carta con una buena movilidad La ventaja es que no es muy muy alto Pero sí tengo que mencionar Que la agilidad y el balance Sí termina notándose Un poquito mal En algunas ocasiones Sobre todo cuando te enfrentas a rivales Con una muy buena conexión O te enfrentas a rivales que tienen defensas muy cerradas Y que de plano no dan tanto espacio Ni tanta chance Sí siento que le termina faltando un poquito más en ese aspecto Tanto en agilidad y balance Cuando la conexión va bien O el rival está un poquito accesible La verdad que la carta es un deleite Se siente bastante bien Gracias a su control de balón Y a su regate Es una carta que el balón lo tiene muy muy pegado Y aparte que si le das unos balones complicados Le das pases por arriba O pases filtrados muy fuertes Él lo termina controlando de muy buena manera En este aspecto La verdad que la carta lo hace muy bien Aparte hay que añadir Su Pleistel Plus de técnico Ayuda bastante a estar regateando constantemente Pero vuelvo a repetir En partidos complicados Con rivales que defiendan bien Con una mala conexión de tu parte Sí siento que la agilidad y balance Le termina afectando un poquito Así que por eso 9.7 en la calificación de regate Y vamos a finalizar Con lo que menos me gustó de esta carta Que es el tema físico En el físico le vamos a poner 8 de calificación Ya lo dije en muchas reviews últimamente ¿Por qué Diablos EA Está sacando cartas ofensivas Con 85 de estamina O incluso menos Hay algunos que tienen menos estamina Que Baggio No entiendo por qué están sacando cartas Con esa estamina Creo yo que ya A esas alturas del juego Llega a quedar un poquito corto Y obviamente pues esto afecta Cuando haces una inversión Es una carta de medio millón de monedas A ver por fortuna No es una carta súper súper cara Pero pues de igual forma Medio millón tampoco es tan fácil O sea Venimos muy gastados de totis Y está sacando cartas íconos Que se supone Que son en sus versiones jóvenes Que eso es lo peor Yo no entiendo Se supone que cuando uno es joven Está en su prime físico Al menos en resistencia Tal vez en fuerza Todavía no encuentra la madurez Pero en cuanto a estamina En cuanto a energía En la vida real En el fútbol Cuando uno es más chico Es cuando mejor estamina tiene No entiendo por qué Diablos Si está sacando íconos Future Star ¿Por qué Diablos Les estás poniendo menos estamina? ¿Por qué le estás poniendo una energía Que de plano no te termina Durando todo el partido? Por fortuna ya lo dije Con este Baggio No es la mejor estamina del mundo Pero al menos no se termina cansando Tan tan rápido Pero sí tengo que decir Que ya minuto 80 Minuto 90 Yo sí buscaría cambiarlo El problema mayor viene con esto Que la verdad No tiene nada de salto Que ok Eso no es un problema tanto Pero la fuerza Y la agresividad Son malísimos Este pase es hermoso Por cierto Pero la energía Y la agresividad Son muy malas Si la de Zico No me termina gustando En cuestión de fuerza Menos Baggio Baggio se siente muy muy débil Es un jugador Que tampoco es que sea chaparrito Pero tampoco es muy alto Entonces si ocupas Un poquito más de fuerza Me hubiera gustado Que le hubieran puesto Al menos un 70 En fuerza Un 65 En agresión Algo Porque si le están poniendo Una agresividad Y una fuerza De una carta Muy de noviembre Máximo diciembre De verdad En este aspecto No me gustó este Baggio Ni siquiera en esta mina Así que por eso 8 en la calificación de físico Y vamos a llegar A las conclusiones finales Vale la pena O no vale la pena Este Baggio En EFC 24 Pues bueno chicos Aquí están las calificaciones Y están las 3 de golpe Y ya saben que significa Cuando las 3 calificaciones Están de golpe Es porque muy bueno Porque es muy malo En este caso La verdad Yo considero que Baggio Es un SBC Honestamente Un poco malo No digo súper malo Pero si un poquito Si me hubiera sacado A Baggio Por un precio De 200 250 La verdad En casual Si tendría Sus 5 estrellas Casi casi O 4 estrellas Y media Como mínimo En Traeger Podría tener 4 En rendimiento Eso si no cambia Pero la verdad Se me hace pues No sé Una carta muy cara Yo sé que la duración Es amplia Yo sé que te termina Durando 2 meses Y que tal vez Te lo terminas haciendo Por meter tus medias Pero una cosa Es que te hagas un SBC Que es algo Que me gustaría hablar Porque no entiendo Porque mucha gente Justifica El que un SBC Ya es bueno Porque te sirve Para meter medias No tú mismo Lo estás diciendo Es un SBC Para meter tus medias Nada más Pero no es como Que es una carta Que te hagas Porque va a cambiar Tu equipo O porque te va A funcionar mucho O porque sea Un SBC brutal No es cierto Doy el punto Para meter tus medias Está bien Pero honestamente Creo yo Y pienso Que no es un SBC Tan bueno Eso si Si es una carta Es un jugador Que a ti te cae su ilusión Que tú eres fan Del jugador Completamente Vale la pena Si es tu caso Hazlo De verdad Te lo recomiendo Al 100% Si es un jugador Que a ti te causa ilusión Que te gusta la vida real Que simplemente eres fan Del hazlo La verdad Que aunque el precio No es súper barato Tampoco está tan tan caro Como que cuesta un millón Un millón y medio Cuesta medio millón Que me sigue apareciendo Un precio excesivo Para la carta Que estamos recibiendo Pero al menos No te va a destruir Las finanzas de tu club Si es tu caso Hazlo Pero si no es el tuyo La verdad es que yo no lo haría No es una carta Que yo terminaría Por recomendar Porque honestamente Por ejemplo En SBC Tenemos una Claudia Pina Que ojo No estoy diciendo Que Claudia Pina Sea mejor Que este Baggio Pero es una carta Muy similar En el sentido De que sirve Para hacer MCO Y todo Y la diferencia Es que Claudia Pina Dispara mejor La única ventaja Que yo si le veo A Baggio Es el tema De las 5 de skills Pero si para ti No son tan necesarias Las 5 de skills Mejor ahorrate Unas 250 mil monedas Y hasta Claudia Pina Tal vez el tema De la química Si estoy de acuerdo Que puede llegar a ser Un poquito de problema Pero en cuanto a rendimiento No es una carta Tan diferencial Pero sobre todo Por eso no la recomiendo Tanto Y aparte Si no tienes monedas Tienes Atenea Evolución Atenea Evolución Como MCO Es una cartaza Con su doble 5 Buen regate Buen tiro Buena velocidad Creo yo que tienes Una carta gratuita Demasiado buena Porque si Si tal vez no existiera Atenea como evolución Si te podría decir Que tal vez Baggio sería un poquito Más recomendable Por un casual Que no tiene tantas monedas Pero teniendo Atenea Evo No le veo mucho caso Y luego si nos vamos A los Tryhards Todavía recibe Una peor calificación Porque honestamente Yo les diría Que hagan el esfuerzo De hacerse a Zico Zico es una mejor carta Muchos me lo infravaloraron Infravaloraron Primero no entiendo Por qué diablos La gente lo estaba recomendando Como MC O que simplemente Sawa era Killer de Baggio Y como digo De Zico Y como de no entiendo yo Sawa es un MC Y Zico Puede llegar a ser un MC Pero es un perfil distinto Sería un MC Super ofensivo Pero donde mejor funciona Zico Es como MCO Yo por eso Lo recomendé tanto Durante Totis Porque es una carta Que yo sabía Que iba a rendir Durante buen tiempo Con su doble 5 Con su gran disparo El gran pase que tiene El regate es brutal Entonces yo honestamente Si tienes más monedas Te diría que mejor Trates de hacerte a Zico Todavía tienes un mes Un mes para hacerlo Chicos Justamente Tienes un mes Para hacerlo Aproximadamente Entonces Por qué no intentarlo Que le inviertas Unas cuantas plantillas Poco a poco Cada semana Y lo termines haciendo En lugar de hacerte Este Baggio En lugar de que metas Tus medias en Baggio Mejor métalas en Zico Zico es un mejor jugador Y yo no entiendo Por qué mucha gente dijo No es que ya va a salir El Future Star ¿Qué tiene que ver Una carta de mercado Con SBC? Simplemente no lo entiendo Entonces yo les diría Que en lugar de Invertir este medio millón De monedas En Baggio Las inviertas en Zico Para que te reveses Medio millón Y ya nada más Es meterle un poquito Más de medio millón Para que puedas completar A Zico Por esta razón Para mí Baggio no es un SBC Que yo le pueda recomendar A la gente de TryHard A un casual que es fan Va Se lo recomiendo Pero fuera de eso Puedes hacerte Claudio Pina Si tienes como darle química O hasta Atenea Que Atenea No tiene ningún problema Con la química Recordemos que esas evoluciones Entran con tres Entonces en este caso La verdad Yo les diría Que vayan mejor Y se hagan Atenea Evolución Se hagan a Claudio Pina O si tienen monedas Mejor vayan por un SBC Como este Zico O incluso como Your Best Totti Así que por eso Cuatro estrellas en casual Tres estrellas y media En TryHard Y cuatro estrellas y media En rendimiento A este Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo que pueden dejar Su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 Transmitimos todos los días En punto de las 5 o 6 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 5 o 6 horas Después de que sale el contenido En EFC Y que de paso me sigan Por todas mis redes sociales Instagram TikTok Y Twitter Donde me van a encontrar Como RivanR7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye